¿Qué es la reunión de la Caja? ¿Qué es la reunión de la Caja? ¿Qué es la modificación de la ley y cómo se iba a comportar en adelante? Debo decir que fue un éxito rotundo, que el intercambio de opinión y las consultas que realizaron todas las áreas fue muy interesante los dos días. Y bueno, quedamos para hacer una nueva reunión aquí en Río Gallegos a mediados del mes de septiembre, ya ampliando a otras áreas de recursos humanos y de personal de distintos, de otros organismos. Había cuenta del éxito que había tenido, porque en definitiva las personas que trabajan en las distintas áreas muchas veces necesitan la información que debieran entregarle a las áreas de recursos humanos y de personal. Y para luego, en un contacto fluido con la caja de previsión, puedan acceder a los beneficios y que puedan estar con todos los requisitos cumplimentados. Porque es la responsabilidad y la atribución que tienen las áreas de recursos humanos. Así que la verdad que fue exitoso y fue muy bien recibido por los trabajadores municipales.